Es su costumbre despertar, con Biblia en mano a estudiar, buscando la verdad en cada página. Todos pueden ver su testimonio y su fe, al hablar y tratar con cada ser. Quizás no tenga recompensa aquí, pero su fidelidad es ejemplar. Yo quiero ser tan fiel, amando a Dios de corazón, sirviendo a los demás. Guardar su ley, buscando siempre solo hacer su voluntad. Yo quiero ser tan fiel. Según la sociedad, creer en Dios no es ideal. Sus mandamientos son cosa de la antigüedad. Pero yo elijo aquí vivir, siendo fiel y aún morir. Por mi Salvador, que es su vida Dios por mí. Así que cada día llevaré mi cruz, rindiéndome y sirviendo a mi Jesús. Yo quiero ser tan fiel, amando a Dios de corazón, sirviendo a los demás. Guardar su ley, buscando siempre solo hacer su voluntad. Yo quiero ser tan fiel, amando a Dios de corazón, sirviendo a Dios de corazón, sirviendo a Dios. Como Pedro, Pablo y los demás aposones. Quiero ser inquebrantable en mi fidelidad. Yo quiero ser tan fiel Amando a Dios de corazón Sirviendo a los demás Guardar su ley Buscando siempre solo hacer su voluntad Yo quiero ser tan fiel Buscando siempre solo hacer su voluntad Yo quiero ser tan fiel 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 Fiel